Nubia Mayorga, directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la CDI, recordó que este martes se cumplieron 64 años del voto femenino en nuestro país, fecha que en el Senado de la República se conmemoró con una sesión solemne. 48 mil millones de pesos es lo que costará la reconstrucción del desastre provocado por los sismos de septiembre. La millonaria cifra fue dada a conocer por el presidente Enrique Peña Nieto. Son 12 millones de afectados en 12 estados. Peña Nieto afirmó que el mayor reto es reponer 180 mil hogares de familias que lo perdieron todo. En ningún sexenio se había conseguido un logro como el obtenido en la actual administración que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto. Le hablo de los 3 millones 133 mil empleos formales registrados ante el IMSS. 136 mil 51 empleos en el mes de septiembre llegando a una cifra verdaderamente histórica, pero eso es gracias al compromiso de los empresarios, es gracias al esfuerzo gubernamental para generar condiciones de confianza para que el empresario pueda invertir.